Cuadrando todos, 1.100 metros la distancia de esta carrera que abre, la jugada de pool de 5. Parece que están trabajando allá con estamento que está dentro de su posición. Ya parece estar todo en orden. Preparados para la salida. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. El Kid Casas da el primer paso adelante. Operástico a la parte de afuera viene acelerando y ya la domina. En los primeros 100 metros, Operástico despega medio cuerpo. El Kid Casas en el segundo lugar. En el tercero lo luchan estamento. También Rubicundo al centro y a la parte de afuera, Tenconten, que ahora queda quinto. En el último lugar a dos cuerpos. Está quedando siete nietos. Van al poste de los 700 metros. Operástico tiene dos cuerpos en la delantera. El Kid Casas al segundo, a medio Rubicundo. Tiene que apurar la marcha. Está tercero junto a la baranda interior. En el cuarto, en cuerpo afuera, Tenconten. En el quinto lo viene buscando siete nietos en pelea con estamento. 500 para el final. Sigue dominando Operástico con cuerpo y cuarto. Adentro Rubicundo le amenaza. Tiene toda la baranda a su favor Rubicundo. Cuando giran la última curva y entran a la recta final. Al frente Operástico, Rubicundo lo iguala y ya lo domina. A la parte de afuera en el tercero adelanta, Tenconten. Rubicundo al frente con un cuerpo claro en los 200. Tenconten le amenaza a la parte de afuera. En los 125 Rubicundo se despega. Tiene cuerpo y medio. En los 75 tiene dos. Tiene dos y medio aquí al final Rubicundo. Ganando por tres cuerpos. Para el segundo llega Tenconten. Tercero Operástico. Cuarto el Kid Casas. El quinto de siete nietos. Y último, estamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!